Ve a tu router. Es posible que tengas que ir introducir la misma dirección que yo. 192.168.1.1 Esto cada cual tendrá su contraseña. Si no lo has cambiado, suele venir en la caja del router o en las instrucciones. Inicia sesión ve a red local. En el menú de la izquierda, escoge LAN. Control de puerto. Ahí los tienes. Puedes desactivar uno a uno. O activar o desactivar todos a la vez. No olvides aplicar. Gracias por ver este videotutorial. Gracias. 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 Gracias.